Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo a otra lección de inglés, mi nombre es Kika Rodríguez En el video de hoy voy a compartir con ustedes algunas expresiones, algunas expresiones de inglés En el video de hoy quiero compartir con ustedes algunas expresiones en inglés, pero no son expresiones simplemente, son preguntas Ya les había dicho como hacer preguntas en inglés con toda su gramática, con toda su estructura Pero ahora quiero hacerles algunas preguntas que pueden ser útiles para cuando te encuentres en alguna situación Ya sea que estés perdido en la calle, ya sea que no sabes donde está el baño, nosotros hacemos un baño, pero en inglés es restroom En inglés no vas a encontrar un baño con regadera para bañarte en un lugar público, obviamente que no Lo que necesitas es un restroom, es un lugar donde vas a hacer tus necesidades del 1 o del 2, pero no vayas a bañarte, a tomar un baño Bueno, este tipo de preguntas son las que te voy a enseñar a continuación Así que por favor quédate allí, no te muevas, que te voy a mostrar como se dicen en inglés estas preguntas básicas y muy importantes La primera tenemos es Do you know the name of the streets? ¿Sabes el nombre de las calles? Cuando vas a llegar a un lugar O también podrás preguntar Do you know how to get to this street? Do you know how to get? How to get es como llegar o como conseguir esta calle, llegar a esta calle Do you know how to get to this street? ¿Sabes cómo llegar a esta calle? Es muy parecida Ahora tenemos otra Can you help me get to this address? También es muy parecida Can you help me? Es algo muy político, muy formal Can you help me get to this address? Otra sería Do you know where the supermarket is? ¿Sabes dónde está el supermercado? Do you know where the supermarket is? Y si lo dices más rápido, así como encadenadito Do you know where the supermarket is? Rapidito Ahora otra Do you know how to get to the train station? Do you know how to get to the train station? Esto es ¿Sabes cómo llegar a la estación de tren? Más lento Do you know how to get to the train station? Y cuando llegas a la estación de tren A mí me pasó Que es un poco complicado Porque no sabes cómo comprar el boleto Entonces necesitas ayuda En mi caso Yo pregunté Do you know how to buy the train ticket? O eso es ¿Sabes cómo comprar el boleto de tren? Do you know how to buy the train ticket? O Would you help me buy? Eso también es útil Would you help me buy? Y es más formal ¿Me ayudarías? Would you help me buy a ticket for the train? Would you help me buy a ticket for the train? ¿Me ayudarías a comprar un boleto para el tren? Y siempre es muy importante preguntar Porque yo traía un billete de 100 dólares Y el boleto de tren costaba 13 dólares Entonces Pregunté si Si tenía cambio Si podría insertar El billete de 100 dólares Entonces ¿Cómo preguntas? ¿Puedo insertar el billete? No insertar Sino ¿Puedo pagar con un billete de 100 dólares? ¿Cómo dirías? Can I pay with a 100 dollar bill? ¿Sí? Eso es muy importante Porque ¿Qué crees? La máquina no daba cambio Entonces me dijeron No, la máquina no da cambio Tienes que poner el billete de a 20 Y con eso Porque no te va a dar todo el cambio Entonces Eso es muy importante Preguntar Saber cómo preguntar Otra Cuando vas a un restaurante Can I get the menu? Cuando el mesero se te pregunta ¿Qué vas a...? Y si no tienes ahí la carta El menú Can I get the menu? O también podría ser Can I have the menu? Can I get y can I have Son muy parecidos Puedo tener Can I get the menu? Y Si quieres pedir más agua Can I have another glass of water? Can I have another glass of water? Can I have another glass of water? Otra sería Can you show me around? Puedes mostrarme alrededor Como cuando llegas a algún lugar Y que hay muchas cosas interesantes Y esa persona es tu anfitrión Can you show me around? Puedes darme una vuelta alrededor ¿Hiciste tu tarea? Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Did you do your homework? Otra sería Can I have something to eat? Eso sí es para restaurante Can I have something to eat? Recuerda que es eat Not it Can I have something to eat? O What drinks do you have? Cuando quieres preguntar algo Sobre 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 Que Que bebidas tienes? What drinks Do you have? Cuando vas a un hotel Can I have room service? Can I have room service? Puedo tener Servicio a mi cuarto? Servicio a la habitación? Can I have room service? Otra de hotel Can I have a reservation For this weekend? Can I have a reservation For this weekend? Puedo tener una reservación Para este fin de semana? Otra sería Do you believe in me? Esta simplemente es una pregunta No va a enfocar En ningún contexto Es muy generalizada Do you believe in me? ¿Me crees? When are you going to the movies? Esta es una Simplemente para Cuando dices tú Para divertirme Para salir a recrearme Cuando vas al cine Does it have an expiration date? ¿Qué significa esta pregunta? Does it have an expiration date? Es como cuando adquieres Alguna membresía Quieres preguntar Cuando expira O cuando vence la membresía También en expiration date Es como cuando Los productos caducan ¿Sí? Pero no solo los productos Perecederos caducan Sino muchas cosas caducan Tienen una vigencia Por tres meses Por un mes Etcétera When is the dance ¿Cuándo es el baile? Así Sencillo When is the dance? Otra Bueno Esta es simplemente Es muy general What do you use steel for? What do you use steel for? Esto se traduce como ¿Para qué usas el acero? Podrías usar también Muchas más cosas Le cambias la palabra steel Y le pones cualquier otra Por ejemplo What do you use fire for? ¿Para qué usas el fuego? What do you use This notebook for? ¿Para qué usas este coderno? What do you use this notebook for? Y tú le puedes cambiar ¿Sí? Aquí lo importante En esta pregunta Es como que El formato de la pregunta Que te estoy dando Para que tú utilices Para diferentes cosas Otra When do I have to pay the bill? ¿Cuándo tengo que pagar la factura? El vencimiento de algo Que estás pagando When do I have to pay the bill? ¿Cuándo tengo que pagar la factura? Do you know where I can find the restroom? Esa es una variante De donde está el baño What is the restroom? Esta sería Do you know where I can find the restroom? ¿Sabes dónde puedo encontrar el baño? El sanitario Y por último Cuando te estás midiendo algo Pero cuando quieres algo en tu talla Podrás preguntar Do you have this in my size? Do you have this in my size? Tienes esto en mi talla Y esto sería todo Amigos Si les gustó el video Por favor les encargo Un gran like Que se suscriban Si no lo han hecho Que activen la campanilla De las notificaciones Para que estén al pendiente Cada vez que yo subo Un nuevo video Nos vemos Déjame un comentario aquí Hasta la próxima Adiós